Son como pasacana los encantos de esta china Pa' poderlo saborear Hay que llenarse de espina Hay que llenarse de espina Soy como el agua para la sal Es como el azúcar que endulza la tempestad Yo soy como la tierra que por las cadenas le crece Una flor Y en el perfume de mi vestido lluvia se vuelve mi voz Si me enamoro voy al amor Sin preguntarme siquiera si he de perder Y si el olvido llega Sobre la tristeza vuelvo a renacer En la ceniza que fue la dama soy más que nunca mujer Y para colmo el baile metió en las mudanzas refugio y amor Esta zamba me enamora y en la noche va Por salteña y por airosa Pocos lo habrán de probar Se viene la segundita Paola Arias Muchísimas gracias por habernos invitado Esta zamba bien salteña y airosa como vos Nací en las fiestas pa'l carnaval Nací en las fiestas pa'l carnaval En la guitarra que tiene el amanecer Dulce de cuaresmillo El estrellarío me quiere besar Soy más sabrosa que miel de rosas Fuego y abismo del mar En mi cintura cabe el amor Como la luna brillando en la oscuridad A veces soy un río Que en los remolinos se deja llevar Pero regreso para quedarme Cantando a la libertad Y para colmo el baile Me dio en las mudanzas refugio y amor Esta zamba me enamora y en la noche va Por salteña y por airosa Pocos lo habrán de probar